Buenas noches queridos suscriptores, bienvenidos a Cocina y Aventuras con Paolo Ahorita estamos aquí en el municipio de Ituxtepeque Cómo es que ha arreglado el alcalde Nuestro alcalde El pequeño parque que se tiene Veamos cómo ha arreglado Bien bonito, ¿verdad? Un Frosty Un Juanita Escarche Un Santa, un Santa Claus, qué bien Arbolitos De hecho del, ah no Este es un Frosty también Un arbolito de Navidad Regalos hechos con luces Bonito, bonito Tenemos arbolitos aquí en la pared Otro Frosty Solo que he hecho de alambre Pero igual bien bonito Tenemos una figura hecha de Igual de luces Que forman un oso Y el árbol de Navidad de la alcaldía ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ahí están niños que se emocionan con el arbolito bien bonito están niños tomándose fotos espero que les haya gustado suscríbanse al canal apóyennos nos vemos en otro video adiós adiós